Y en segundo lugar, pues debemos de hacerles favores a nuestros semejantes. Y tu papá es muy semejante a la bruja. Claro. Tenía que ser el chavo del ocho. Lo que quiero decir es que, pues nosotros debemos de hacerles favores a las demás gentes. Sobre todo a la señorita Cleotilde, que ya es una pobre anciana. ¿Qué dice? No, nada. Nada, pues yo sí digo. Y sepa usted que para mi próximo pastel de cumpleaños, mire, solamente compré cuarenta vejitas. ¿No me alcanzó para las demás? Mi hijita, por favor. Mire, si yo fuera la mamá de esa niña... Yo no sería el papá. Digo, como les iba yo diciendo, siempre hay que hacer favores a los demás. ¿Entendieron? Sí, papi. Ambos. Chavo, chavo. 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 ¿Me prestas tu globo? Sí, toma. Al cabo, que ni quería. ¿Dijiste que sí? Sí, chavo, porque yo soy un niño de muy buen corazón que me gusta hacerme favores a los demás. No, 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 chavo. No, chavo. Porque tú, ¿cómo estás diciendo que le debes muchos favores y que tú eres un gorrón y que quieres mucho más? No, no. ¿A quién le dijiste gorrón? Chavo, chavo. Miren, 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 miren. Trágate tu globo. No llores, no llores, chico. No le hagas caso a tus abuelos. Oye, ¿me prestas tu globito? Gracias. Gracias, chico. Dejamos que yo tengo un peso y me voy a comprar otro globo más grandote. Este globito que tengo. Lendina. ¿Sí? ¿Me prestas tu globo? Ay, chavo, no es mío, sino con mucho gusto se lo prestaba. Mira, palotra, este globo. Y sube y baja, y sube y baja. ¿Me prestas tu globo? Sí, toma, porque yo soy un muchacho de muy buen corazón que tengo que hacerme favores a los demás. Sí, qué chulo, Kiko. Gracias, ¿no? Pues nada. Ya vine, tesoro. A ver, ¿cómo te has portado, eh? Muy bien, mami. Yo soy un niño que tiene un corazón muy grande y muy bueno. Y que le gusta hacer favores a todos los niños del mundo. Señora, le hago favor de llevarle la canasta. Mamá, mamá, el chavo del ocho soltó mi globo y se fue. Tenía que ser el chavo del ocho. Pero no llores, Kiko, mira, cómprate todos los globos que quieras. Adiós. Gracias, mami. Todos los que quieras. Te lo sé también. Y tú, a ver, dame esa canasta. Pero, ¿por qué se atraviesa, Minzo? Lástima que no sea hombre. Entonces, ¿por qué trae pantalones? Si será. Lo que quiero decir es que lástima que ella no sea hombre. Ay, no, papi. Si siendo mujer te pone como camote, imagínate siendo hombre. Mira. Ya lo hubiera matado. Sí. ¿Vas a fumar? No. ¿Tos? ¿Para qué no me lo prestas? Pero yo tengo mucho dinero y voy a comprar muchos globos y no me tienes dinero. Mira, y ahora no te lo presto. No, no, mi globo me... ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron, mi tesoro? Me rompió el globo con el cigarros. Ay. Y la próxima vez vaya usted a romperle los globos a su abuela. ¡Ja! ¿A mi abuela? Señor, ¿su abuelita todavía tiene globos? No te doy otra nada más porque... Me alegro mucho que te hayan pegado y voy a hacer otro globo. Y no te lo presto. ¡Fumando a tu edad! Ay, no, no, no. ¡Ay, eres tú! ¿Para qué? ¡No te lo prestas! ¡No te lo prestas! ¡Es el chavo del ocho! ¡A que no me revientan mi globo! Sí, pues no, no te quejes. No te que le estorza. ¡Es el chavo del ocho! ¡A que no me revientan mi globo! ¡Lero, lero! ¡Case lero! ¡A ver! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, Dios mío! ¿Qué tal? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué te pasó, Chirindina? ¡Me revientaron mis globo! ¡Ah, eh, eh, eh! ¿El chavo del ocho? ¡No! ¡La bruja del 71! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No, Chico, no! ¡A ti no te hago nada! ¡Porque nunca me dices bruja! ¡Gracias, Chuda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bardero! ¡Ah! ¡Me voy a ver! ¡Me voy a ver! ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señora, ¿no? El chavo del ocho quemó con un cigarros a la bruja del 71. ¿A la cu... Mira, y agradece que no te agarre los cachetes de globo inflando. ¡Mam, mam! Cuidado, señorita, que lo dices, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué le hicieron? Me... 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 me que llevo el carro de cacheejos con la tijera. ¿Cómo? ¡Miren, señoras! ¡No! ¡No! ¡No te vayas, Chavo! Pues, como siempre, la culpa de todo la tiene el Chavo del 8. Pues, mejor me voy a vivir a otro lado. ¡No te vayas, Chavo! Chavo, no te vayas. Sí, Chavo, hombre. No te vayas. ¡No te vayas, Chavo! ¡Acelera, señorita! ¡Mira! 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 ¡Tolco el globo, Chavito! ¡A ver! ¡Démenos todos! ¡Démenos todos! ¡Ten, mi hijita! ¡Tenme! ¡Cállate con la fe! Sí, cómo no, cómo no. ¡Aquí tiene usted! ¡Cállate con todo! ¡Para ti, mi hijita! ¡Anda! ¡Para mí! ¡Para que veas que no gustas! ¡Para mí! ¡Para que veas que no gustas! ¡Gracias, Chavo! ¡Muchas gracias, Chavo!